Hola, soy el agente de extensión del Ministerio de Agricultura en Corredores y Garfim. Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Hidalgo, agente de extensión de la oficina del Ministerio de Agricultura acá en la localidad de Palmar. Muy buenos días a todos, saludos. Mi nombre es Heiner Azofeifa López, soy promotor turístico de la zona, guía turístico certificado y también tenemos un proyecto que se llama La Muñequita Lodge. Además, estamos tratando de impulsar la zona turísticamente hablando y proyectándonos de manera participativa en el emprendimiento de toda la región. Buenos días, mi nombre es Carlos Morales, soy antropólogo y trabajo para el Museo Nacional en la sede de Finca 6. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Carvillo, soy el gestor de turismo del Instituto Tante de Turismo. Soy el que ve a las estrellas, en este caso, aquí en el nivel local de la zona, estamos para servirles. Buenos días, mi nombre es Mara Castillo, soy de Palmar Norte, pertenezco a la Cámara de Comercio. Muy buenos días, mi nombre es Azofeifa López, también pertenezco a la Cámara de Comercio. Por ende, tengo también unas cabinas, apartamentos, entonces me interesa todo el tema, en general. Buenos días, mi nombre es la Cámara de Comercio, trabajo para Cineco y me doy la bienvenida. Cineco es una parte de este proceso, también soy líder de la comunidad, soy la Presidenta de la Asociación de Salud y también me interesa mucho esto, es beneficio para todos. Bueno, bienvenidos a todos, comentarles que se hizo una convocatoria mucho más extensa, se hizo una convocatoria de cerca de 25 organizaciones, que están incluidos los tres cantones, municipalidades, las tres municipalidades, instituciones, asociaciones de desarrollo, no todas, solo, de hecho, como dos o tres, pero bueno, por diferentes motivos, pues uno sabe que de repente no pueden asistir. Estaba convocado, por ejemplo, gente de Cierpe, gente de Puerto Jiménez, un poco les cuento esto para que vean que sí se trató de ser inclusivo, pese a que al final la idea de estos grupos es que sean grupos pequeños, pero no, más bien si la convocatoria es muy exitosa, es una torta porque ya manejar 30 personas, por ejemplo, es muy complicado para el tipo de ejercicio que vamos a realizar. El ejercicio consta de cuatro preguntas en las cuales la idea es que ustedes opinen desde su experiencia, en su labor cotidiana o como vecinos de sus localidades. Entonces, cumplen ese rol y ustedes me pueden decir, bueno, vean, yo desde el MAC sé esto, pero además yo como habitante, por ejemplo, de corredores de Ney, de Jiménez, de Cierpe, juego finales. Entonces, ese es el doble rol que les pido hoy, que se pongan las dos camisetas. Y básicamente, la idea es que dure dos horas, por eso son preguntas muy guiadas. Vamos a hablar, el tema central de hoy es la parte económica y son emprendimientos y encadenamientos para la región, específicamente para la subregión Osa-Corredores-Bolestinos, que es el interés. Como les comenté, el área de estudio, la que hemos segmentado en tres áreas, que son Buenos Aires-Cotobruz, que es el doble, o sea, por cierto corredores, hay algunos datos. Como región, según el último dato de Ney, son 366 mil personas, en edad laboral, 276 mil, la fuerza de trabajo, 160 mil, y ocupados actualmente son 138 mil. Y esto responde siempre a la pregunta de, ¿usted trabajó la semana pasada? ¿Usted hizo alguna labor aunque no fuera remunerada? Sí. Entonces, esos son ya estadísticamente, esos son población ocupada. Les cuento eso porque hay veces que la gente dice, no, no, pero es que aquí hay mucho desempleo. Entonces, el dato corresponde a ese tipo de preguntas. Desempleados, se supone que en toda la región hay 1878 personas. Son datos ahí a nivel general. Bueno, así, un vistazo generalísimo de la región, Pérez de Lleón, con sus 12, 13, perdón, distritos, buenos aires, con todos los de ellos, pero ahí están todos los reflejados. Y la subregión que nos tocaría a nosotros en este momento sería Osa, Pueblito y Coroza. Son 8, 8, 2, 2, 14 de inscritos que actualmente tiene esta subregión. Ese es el total, y espacialmente, como se ve dividido por distritos. Esos son los límites distritales. Características generales, así, yo creo que esto a ustedes se lo saben de memoria, pero nada más se los comento así lo que dicen. Tienen como las grandes actividades productivas por volumen y por, perdón, por aire y producción, lo que es café, sobre todo en las zonas altas, piña, en la zona de Buenos Aires, un poquito Pérez de Lleón, la palma, la de aquí es bastante fuerte, el tema de azúcar, la ganadería, que es transversal a toda la región, con mucha extensión, poco alto, y otras zonas que tienen granos básicos, maíz, frijol, sobre todo en el lado de Buenos Aires, del lado de Colinas, Pilas y de Pérez de Lleón, Pejiballe. Bueno, Cháñiga también aquí en Buenos Aires y un poco Otero Grande. Y otras actividades particulares, como son el comercio, que está concentrado en los centros urbanos, cada una de las zonas, bueno, en Pérez de Lleón, que es el transurbano, después San Vito, Buenos Aires, bueno, aquí en Osa, que es más particular, porque aquí tienen dos, que es Palmar Norte y Ciudad Cortés, que son dos centros urbanos fuertes, y para abajo está Ciudad Neyvi y, bueno, por fin. En la parte de turismo, aquí orientada a los tres grandes áreas que tiene la zona Ballena, Chiripó y Corcovado, y, bueno, y otros cultivos que van ahí desde Rambután, Banano, Uvas, y todos los demás, toda la variedad que hay. La base, esto nos da que la base de la región sigue siendo la parte agrícola, la Pérez de Lleón, ya una incipiente de actividad comercial, que nos sigue siendo la parte agrícola y un poco ganadera. Ok, entonces, esto que nos lleva, nos lleva a que el diagnóstico busca encontrar cómo está la situación actual de la zona, y además de eso, a partir de esa situación actual, nos dice, bueno, pregúntele a las personas que viven ahí, cuáles son los limitantes que han tenido o que encuentran en la parte productiva para que sus negocios o su comercio lleguen a tener éxito. Y entonces, nos dice, bueno, pero lo primero que ocupamos a ver es cuáles han sido las carencias que tiene la región en cuanto a bienes y servicios para que ese negocio llegue a ser exitoso. Entonces, la primera pregunta precisamente nos lleva a eso. ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas en lo local? Esto quiere decir, como ahí tiene una breve interpretación, que dice que es un listado de productos, bienes o servicios. Por producto entendamos bien o servicio, que se digna de forma insatisfactorina, y entonces aquí hay una serie de características como que el producto no tenga una característica satisfactoria, una baja disponibilidad, que no se vende con suficiente garantía, o la atención al público sea poco satisfactoria. El bien o el servicio, ya sea desde una bolsa plástica que ocupa un agricultor para colocar una mercancía, hasta la gestión que tengo que realizar en el Ministerio de Salud para que me den un certificado. A esto, esto es muy amplio, ¿verdad? Por eso es, de esas barreras que ustedes han visto, que tienen los productores de todo tipo, ¿cuáles creen ustedes que son esas principales? Ustedes dicen, bueno, sí, es que vean. Con respecto a Sergio y yo,